Música Comenzamos ahora las noticias de este jueves 22 de mayo de 2014 en la tribuna multimedia agradeciéndoles que se mantengan informados con nosotros Identifican al primer acaparador de frijoles luego de que el gobierno anunciara 100.000 empiras de recompensa Honduras pide a la ONU que investigue el ataque salvadoreño que dejó un pescador muerto en el Golfo de Fonseca Más de 30 muertos y casi un centenar de heridos deja un atentado en China La Fiscalía del Ministerio Público, Dirección Nacional de Investigación Criminal, la Policía Preventiva y de Fronteras intervinieron la primer bodega de frijoles en el Valle de Jamastrán El producto almacenado tiene un valor de 2.6 millones de empiras Luego de que el presidente Juan Orlando Hernández ofreciera 100.000 empiras como recompensa a quien denunciara a empresarios que tuvieran almacenado el grano llegó la primera denuncia señalando a la bodega de Aviala Grosser ubicada en el Valle de Jamastrán donde se encontraron 1.772 quintales de frijol El propietario del beneficio, Gustavo Adolfo Hernández, dijo que acaparamiento no hay lo que no hay es producto porque aquí no hubo cosecha de postrera y las autoridades deberían hacer un censo a preguntarle a los productores cuánto cosecharon Tengo en bodega más de 900 quintales, un camión que ya me lo pagaron y otro en tránsito Como no hay cosecha nacional, una parte es importada de Nicaragua y lo vendo a 1.491 puesto en mi bodega Lógicamente debemos ganar algo y no es acaparamiento porque yo tengo mis permisos de exportación con fecha de entrada Hernández recalcó que pretendió vender el grano a Lima y no se lo compraron porque dicen que no hay dinero o no les pareció la calidad Hay muchos negocios que si tienen frijol almacenado y ese es el trabajo de la Fiscalía que deberían investigar y no señalar Las autoridades de este departamento anunciaron que se han preparado varios requerimientos fiscales en contra de otros empresarios que estarían cometiendo el ilícito en el departamento del Paraíso denominado el Granero de Honduras La Comisión Nacional de Telecomunicaciones con ATEL ha detectado que siguen saliendo llamadas de teléfonos móviles desde algunos centros penales del país Ante eso ha dado 48 horas a los operadores móviles para que realicen las acciones pertinentes De lo contrario podrían ser multados con al menos 20 millones de lempiras Lo que se han detectado son unas fallas que han habido las medidas técnicas que ya están implementadas y lo que ha decidido la CISTEL que es la Comisión Interinstitucional de Seguridad en Telecomunicaciones es que ha emplazado en un plazo de 48 horas para que se implementen medidas de mitigación las cuales CONATEL va a certificar caso contrario se iniciarán las aplicaciones de las sanciones correspondientes en el marco de la ley ¿Cuáles son los fallos que se están presentando? Si nos puede detallar para mayor... Aparentemente hay un arrastre de algunas llamadas por las celdas ¿Verdad? Y solamente se está dando en algunos momentos del día Entonces todo esto lo estamos investigando Ya CONATEL está en todos los 24 centros penales en conjunto con los operadores verificando el cumplimiento ¿En cuántos centros penales se están dando las anomalías? Solamente se han detectado 3 centros penales actualmente por razones de seguridad yo creo que no es prudente que los mencionemos pero si son 3 centros penales básicamente ¿Las sanciones que se aplicarían en caso de que en estas 48 horas no solucionaron este problema? Son 20 millones de lempiras ¿Para...? Para el incumplimiento ya sea cualquiera de los 3 operadores móviles ¿Cómo podrían detectar cuál operador es el que está fallando con esto de la portabilidad numérica? Porque ahora sabemos de que de un número 9 puede pertenecer a Claro o viceversa Ok, en el marco de la portabilidad numérica cada vez que usted está llamando actualmente a un operador que ya salió de esa red hay un tono previo ¿Verdad? A que ingrese su llamada y eso es lo que a nosotros nos hace identificar que el número ya está aportado a otra red y que no es de la red del operador Tigo o de Claro En el plano económico de al menos 46 millones de lempiras es la actual deuda flotante del país y de acuerdo a los datos que maneja el Foro Social de la Deuda Externa FOSDE la pasada administración de Porfirio Logos Sosa es la que ha llevado el más alto endeudamiento público de la historia y la tendencia durante los primeros meses de gobierno de Juan Orlando Hernández es que esta deuda aumente considerablemente 46 mil millones de lempiras que es la deuda flotante que es más o menos unos 2.300 millones de dólares y se agrega esto, todo lo que tiene que ver con otro tipo de endeudamiento público la cifra supera los 13 mil millones y por lo tanto supera la relación de más del 60% de acuerdo a datos oficiales Ahora, el dilema de todo esto es que efectivamente hay un nivel de endeudamiento muy alto y nosotros hemos señalado con bastante precisión de que es un endeudamiento que uno no lo encuentra que básicamente se ha orientado a pagar sueldos y salarios y de otra parte, decirlo con toda firmeza el nivel de endeudamiento público más alto de la historia fiscal del país fue precedido o fue establecido por la administración del presidente Logos y la tendencia de que ocurra lo mismo incrementándose notablemente también se da ahora en los primeros meses de administración del presidente Hernández nosotros aspiraríamos a que ellos estarían haciendo una revisión muy pronto de ese nivel de endeudamiento entendemos que buena parte de las conversaciones con el FMI están orientadas a ponerle una delimitación a ese nivel de endeudamiento interno y externo y así poder salir un poco más claro de efectivamente cuál es el techo de deuda que debe tener el país Debido a que en la actualidad la Fuerza Aérea Hondureña se ha quedado atrás porque la mayoría de los aviones de combate están inoperables en comparación con los que otros países de la región tienen el gobierno busca la forma de repotenciar al menos 30 aeronaves en los próximos meses una fuente de entero crédito confirmó a la tribuna que en la actualidad el país no llega ni a 10 aviones de combate ya que la mayor parte en los últimos años se fueron deteriorando ante la desidia de las autoridades y porque el mantenimiento es costoso explicó que de la flota de F-5 que eran más de 10 actualmente solo funcionan alrededor de 3 o 5 mientras que de los Tucano que son utilizados para entrenamiento de pilotos y labores de reconocimiento solo están activos 2 o 3 y en las mismas condiciones está la flota de A-37 En ese contexto el vocero de las Fuerzas Armadas José Antonio Sánchez Aguilar apuntó que el Estado está haciendo las coordinaciones necesarias con la República de Brasil para poder potenciar y elevar las capacidades tecnológicas de los Tucano y con Israel las condiciones operativas de los F-5 y los A-37 adelantó con Brasil se repararán entre 12 a 14 Tucano 12 o 14 A-37 y 10 F-5 donde también se recibirá apoyo de Israel sumando más de 30 aviones que permitirán garantizar la seguridad aérea del país Pasamos a la cotización de las Tibisas El gobierno de Honduras informó ayer que pidió a la Organización de las Naciones Unidas, ONU que investigue el incidente con una patrullera naval salvadoreña en el Golfo de Fonseca en el que murió un pescador hondureño el viernes pasado La Cancillería de Honduras indicó en un comunicado que a la luz de este nuevo incidente ocurrido el 16 de mayo último se solicitó a la Secretaría General de la ONU realizar una investigación sobre el hecho denunciado El gobierno hondureño también pidió a la ONU que inste a los estados ribereños del Golfo de Fonseca a retomar las negociaciones para el establecimiento de una administración conjunta integral de esa región del Pacífico que Honduras comparte con El Salvador y Nicaragua Señala además que el pasado lunes Honduras remitió un recordatorio al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon en el sentido de que la infortunada recurrencia de estos hechos en alusión al del pescador muerto ha sido informada oportunamente al Consejo de Seguridad del Organismo Mundial La misma solicitud a la ONU ha sido remitida al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza para que proponga las medidas conducentes a asegurar la tranquilidad, la paz y la seguridad en el Golfo de Fonseca En otro tema, diversas organizaciones representantes de la sociedad civil presentaron ayer su informe de los primeros 100 días de gobierno de Juan Orlando Hernández Entre sus conclusiones destaca que el país se encuentra bajo fuego, sangre y muerte La continuidad de agresiones a la institucionalidad y el poco interés del actual mandatario en el tema de los derechos humanos Creo que en ese sentido lo que vemos es una continuidad en algunas acciones y en algunas políticas por parte del Estado pero también es triste, por ejemplo en materia de derechos humanos ver regresividad por ejemplo en la institucionalidad que Lobo se había preocupado mucho hacerla quizás por la crisis política que tenía con la comunidad internacional pero ahora ni para Juan Orlando es prioritario el tema de derechos humanos y lo más dramático para nosotros es que el propio Secretario de Derechos Humanos no es un tema que le importe Es decir, imaginemos, el Secretario de Derechos Humanos está tratando los temas del interior, de descentralización y el tema de derechos humanos allá en cuarta, quinta categoría Cuando vemos los temas de seguridad Honduras se encuentra bajo fuego, sangre y muerte todavía en esta circunstancia Uno de los temas que nosotros observamos durante el gobierno de Lobo era que seguramente durante el último año de su gestión uno de los temas donde iba a dar los golpes más fuertes y donde se avizoraba era contra el crimen organizado porque se quería mandar una idea de que se estaba combatiendo el crimen y el delito en el país y las consecuencias lo estamos viendo en estos últimos tiempos con la extradición, por ejemplo, que se dio recientemente y el grupo de extraditables que supuestamente tienen en cartera Mostramos las noticias internacionales Un atentado en China dejó más de 30 personas muertas y casi un centenar heridas El ataque tuvo lugar este jueves en la ciudad de Urrunki en el noroeste del país Según la agencia oficial de noticias dos vehículos todoterrenos se lanzaron contra la multitud en un concurrido mercado al aire libre mientras sus ocupantes lanzaban explosivos hacia la gente Finalmente uno de los vehículos estalló y los testigos aseguran que se escucharon una docena de explosiones Se trata de la capital de una región en los confines de Asia Central que se opone a la tutela china El presidente del país se ha comprometido en castigar severamente a los culpables Durante el último año aumentaron los actos de violencia en la zona Pekín los atribuye a lo que considera terroristas uigures separatistas y fundamentalistas musulmanes Los uigures son musulmanes de lengua turca que afirman estar olvidados por el gobierno y ser víctimas de una severa política represiva contra su religión y su cultura Las autoridades chinas fortalecieron considerablemente su política de seguridad en la región Una joven de 25 años fue encontrada con vida este martes en California tras pasar 10 años secuestrada sufriendo abusos sexuales, físicos y mentales Isidro García de 41 años era novio de su madre y vivía en la misma casa que las mujeres En su declaración la joven reveló que el hombre la drogó después de haber agredido a su madre en junio de 2004 y la encerró en una casa García fue acusado de delitos de secuestro, violación, actos lastivos con una menor y encarcelamiento falso La mujer aseguró que el hombre la obligó a casarse con él en 2007 y que ambos tuvieron un hijo en 2012 García le dijo a lo largo de estos años que su familia había dejado de buscarla y que si intentaba escapar serían deportados Este caso recuerda al de las tres mujeres que fueron secuestradas durante 10 años por Ariel Castro en Cleveland quien tras ser arrestado en 2013 se suicidó el pasado septiembre en su celda Concluimos el primer reporte informativo digital de este día Muchas gracias por ser parte de la tribuna multimedia Gracias por ver el video